Para los que les gusten los palomos de raza, tengo este palomo, mire que lindo está, ojo rojo, rojo, moco corazón, belleza de palomo, de mi pie de cría lo voy a quitar porque tengo que quitar unas cuantas palomas mías, mira que cosa más linda, ojo rojo, roja, uriora, gris, moco corazón, el palomo tiene un año, bien bonito, 305-542-3365, lo acabo de traer de mi casa, 305-542-3365, tengo estos pichones también de 3 meses, mira, 3 meses, mira la calidad del pichoncito, 3 meses, mío de la línea mía, los voy a quitar también, me pueden llamar al 305-542-3365, pichones de 3 meses, ojo, rojo, rojo, mire esos ojos, nariz, corazón, bien bonito esos pichoncitos, belleza de pichoncitos, a ver si quieren cantar, no quieren cantar, pero mira que belleza, mira que belleza es, 3 meses exactos, mira, está empezando a querer mudar, mira, 3 meses, mira que belleza, tengo ese pichon, tengo otro pichon aquí, a ver si quiere cantar, mira que belleza, mira que lindo este pichon también, que los traje ahora mismo, no quiere cantar ni niña, tengo este otro pichon, que bonito, ahora mismo los traje, pero mire que figura de pichon es eso, 305-542-3365, ojo, rojo, rojo, nariz, corazón, ahora mismo los traje, tengo esta paloma hembra, que está buenísima, esa paloma hembra, mira que buena está, tiene esos ojos, rojo, 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 y tengo el macho este, que está cazado con la azuleza, mira que cosa más linda, estaba, estaba echado con esa misma paloma, azul de barro, el gabino está especial, mira los ojos, la nariz, los ojos que tiene ese paloma, mira que belleza de paloma es, ese poder por aquí, ojo, rojo, 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 mira que belleza de paloma ese gabino, estaba echado con huevo, con la paloma esta que está aquí, que son parejas, mira que clase de pichon es más lindo eso, bello este pichón, bello, bello están en sus pichones de tres meses, mira como están, y el negro este es una belleza, eso es una belleza de paloma, belleza este el palomo ese, 305-542-3365, 305-542-3365, 305-542-3365, calidad de paloma la verdad, 205-3365,